Las puertas ya se cerraron, bajaron en un reventor Que los como y bien se bañan, eso a ver, ya se quedó Ya que le hice esa visita, el señor que no va a decir Pa' variar quien le visita, no sonido en el poder Y estaría acompañado con la reina que vos de la casa te arremece Porque no va a aparecer Que los como y bien se debe de venir Que los sueños, muchachas, con solitas, pero ya No importa estar a mi amigo, que me diga a visitar Y si acaso no me gusta, traiga a mi amor a su gozada No hablaremos de emoción, porque todo marcha bien Que le traiga lo que pida, a mi amigo y por él Cuando te pizcan buenas, no se olviden con placer Se emociona tu oído, y por este mochonado Cada vez que se termine, lo que pasa de escuchar Lo reviste y lo reviste, cuando se morre que sea